Hola que tal amigos de Malabar STB, yo soy Efren y les voy a enseñar un tutorial de 4 pelotas después les agrada el truco que vamos a aprender, el truco es Matrix Bueno los primeros consejos para poder hacer Matrix con 4 pelotas son los siguientes tenemos que tener dos trucos bases que son son garras con 4 pelotas y torres asincrónicas y esos son los primeros trucos que tenemos que tener de base para poder sacar Matrix con 4 pelotas Bueno el siguiente tip o el siguiente consejo como lo quieran ver es con dos pelotas tenemos que agarrar dos pelotas y empezar a hacer torres asincrónicas así y empezarlas a agarrar en garras igual puedes empezar con una nomás y luego con la otra y luego las dos y luego te cambias a la mano izquierda igual siempre la mano izquierda es un poco más difícil, la mitad me cuesta trabajo pero el chiste es estarle practicando igual puedes adelantarlas un poquito más saltas y ya luego le vas agarrando el ritmo es el siguiente tip bueno el siguiente tip puede estar aquí en 4-2-3 y quedarte con dos pelotas otra vez 4-2-3 y ahora del lado izquierdo 4-2-3 y ahora del lado derecho si quieres que hagas aquí ese fue el siguiente tip bueno hemos llegado al último tip del Matrix con 4 pelotas y ya vamos a agarrar nuestras 4 pelotas vamos a entrar a nuestra fuente luego a torres asincrónicas ya que estamos aquí las dos pelotas que van por dentro o sea estas son las que vamos a empezar a agarrear entonces estamos aquí y en cuanto suba agarramos el chiste es hacerlo nomás 4 veces repito es aquí y agarras igual la siguiente imagen o la imagen la pongo en cámara lenta porque se ve muy chido pero bueno repito es aquí y agarras recuerda entonces siempre empiezas aquí con las 4 entras a torres asincrónicas y agarras y ahí te puedes quedar y un tip con una pelota para hacer Matrix de 4 o de 3 pones aquí y te tocas el hombro entonces esto te va a dar un poco más de agilidad y de ubicación de las pelotas donde se van a quedar y luego agarras con mano izquierda y también recuerda practicar mucho con tu mano izquierda porque con estos trucos es un poco más difícil acostumbrarte a la izquierda pero bueno ese fue el truco de hoy el Matrix con 4 pelotas y recuerda compra en línea www.malabares.com.m que sígueme en Facebook, en Twitter y en todo lo que tenemos ¡JUGAMOS! 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 ¡JUGAMOS!